¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro quinto taller. El quinto taller que consiste en realizar libretas y cajas con materiales reutilizables. Una libreta como esta, o una caja de este modelo, o de este modelo. Luego lo veremos en detalle. Eso es. Como siempre en nuestro blog tenéis la plantilla que necesitáis, o solamente para hacer la tapa de la libreta. Nada más que para eso. También podéis venir a las bibliotecas, como siempre, a que os lo imprimamos. ¿De acuerdo? Pues estaremos encantados de recibiros. Os decimos, materiales que necesitamos para elaborar la librera. Lápiz, goma, tijeras, pegamento o celo. Me deberéis utilizar también a veces estos celos que ya os he contado que en vuestra librería habitual los tienen. ¿Vale? Celos de doble cara. Regla, un pequeño cordel, podéis pedir en la tienda de lana esos cordeles de lana tan bonitos. Claro. Un cachito de cartulina y unos folios y perforador para hacer agujeros. No hace falta que sea exactamente ese o que tengáis en casa. Eso es. Bueno, pues nada chicos, hemos llegado ya por fin a la noche de reyes. Estamos en la noche de reyes, una de las noches más mágicas del año. Esa noche tan especial, ¿verdad? Espero que hayáis pedido muchos libros a los reyes. Seguro que sí. Un libro tan bonito como este, por ejemplo, la Navidad de Nono. En este cuento los amigos del bosque también están muy contentos, muy ilusionados con esa noche de reyes y se lo están contando unos a otros lo bonita que es la noche de reyes, la noche que vamos a vivir hoy. ¿Están todos muy contentos? Excepto uno. El oso. El oso. Está triste. ¿Por qué? ¿No sabéis por qué? Pues porque los osos en invierno no están viviendo, están durmiendo. No viven la Navidad. No saben lo que es la Navidad. Nunca han pasado una noche de reyes. Vaya. Entonces, parece que es pena, pero no es pena porque los amigos de Nono tienen un plan buenísimo. ¿No es igual? No te lo voy a contar. Podéis venir a la Biblioteca Posada de la Feria o a la Biblioteca José Jiménez Dozano y coger este libro tan bonito y os lo leéis. La Navidad de Nono. Y así descubrimos cuál es esa sorpresa. Sí, eso es. Nada, chicos, vamos con el taller. Preparamos los materiales y ahora nos vemos. Hasta ahora. Vale. Chicos, pues ya estamos aquí, ¿vale? Ya hemos preparado todo para hacer la libreta. La primera novela de hoy, efectivamente, es una libreta artesanal, una libreta personalizada según vosotros queráis. Eso es. Mirad, la tapa la hemos hecho con una cartulina que teníamos nosotros en la biblioteca, que es un poquito fuerte. La podéis hacer con la cartulina que vosotros tengáis en casa. Y también os invitamos a venir, si os gusta, os podemos regalar que hemos hecho un montón para todos, ¿vale? Vuestra tapa para vuestra libreta. Podéis venir a la biblioteca a por vuestra tapa o hacerla vosotros mismos. Es un rectángulo de 10 centímetros y medio de alto por 24 de ancho. Y si queréis otras medidas, pues otras medidas. Esta es una idea. Esta es la que hemos hecho nosotros porque ya veréis luego que va con los folios normales, ¿vale? La doblamos a la mitad. Doblamos la cartulina que hemos elegido y hemos cortado con esas dimensiones justo a la mitad. Eso es. Y con el perforador le hacemos los agujeritos. También es esta medida, que es justo la medida del perforador de estos dobles, para que quede en su sitio. Yo voy a acercar la mía por aquí. Eso es. Ahí. Y le hacemos los dos agujeritos. ¿Veis cómo queda? Muy bien. Podéis poner una pegatina de las bibliotecas, podéis poner vuestro nombre, podéis hacer un dibujo. Eso es. Si es una cartulina que habéis decorado previamente, pues más chula que era. También. Buena idea. Vale, y ahora para hacer el contenido dentro de la libreta, mirad, nosotros en esta utilizamos unos folios de color sepia que teníamos. Podéis comprar folios de colores o podéis hacerlo con folios blancos. De cada folio vamos a sacar varias hojas. Mirad de qué manera. ¿Cómo hemos sacado hojas de este tamaño? Eso. Mirad, ponemos una regla. Como el folio tiene 30 centímetros, vamos a hacer una marca en el 10 y una marca en el 20. Lo hacemos a un ladito y lo hacemos en el otro ladito. ¿Vale? Una marca en el 10 y una marca en el 20. Y ahora vamos a trazar una línea. Que una esos dos puntos, ¿verdad? Eso es. Que una los dos puntos del 10 y que una los dos puntos del 20. Y entonces vamos a recortar. Y de esta manera vamos a tener tres bandas. Eso es. Que además las vamos a doblar por la mitad. ¿Veis? Con esto doblamos a la mitad y perforamos igual que hemos hecho con las tapas. ¿Vale? Y así ya tenemos las dos primeras páginas de la libreta. Si no tenéis un perforador como ese no os preocupéis con el de mano. Claro, de una en una pues también. Vale, para no tardar tanto en el vídeo nosotros ya las tenemos aquí. Ya hemos hecho las cuartas. Igual. Mira, nosotros hemos combinado el folio blanco con el folio sepia. Yo los he puesto intercalados. Blanco, sepia. Blanco, sepia. Pues primero blanco y luego sepia. Cada una a su gusto. ¿Vale, chicos? Esto es lo bueno de hacerlo artesanal, que cada uno lo hace como más le guste. Pues una vez que tenemos ya cortadas, nosotros por ejemplo aquí hemos empleado cinco folios. Con solo cinco folios vamos a tener una libreta de treinta páginas. ¿Vale? Y los vamos a poner aquí. Van a ir así. ¿Y cómo vamos a juntarlo todo? Pues con el cordoncito que os hemos enseñado antes. Un cordel. Treinta y cinco centímetros, mide. ¿Vale? Podéis encontrar, por ejemplo, corderes de lana en esas tiendas de manualidades y lana. Eso es. A lo mejor tienen por casa algo vuestros padres que os puede valer un cordón que tengáis de algunas zapatillas alejas. Y así avanzamos además con el concepto del otro día. Reutilizar. Eso es. Si vais a tirar las zapatillas viejas y os sirve todavía el cordón, ¿por qué no utilizarlo? Mira, por ejemplo. ¿Verdad? Otra vida. Pues primero metemos por la parte de abajo de la libreta. Y ahora vamos a ir metiendo los hoteles. Os habéis fijado, ojo al dato, que está por aquí la cuerda, por fuera. Eso es. Agujero, cuerda. Los de abajo. Y agujero. Y ahora, pues con mucho cuidadito, de pocas en pocas o de muchas en muchas. Depende de la paciencia que tengáis. ¿Vale? Metemos unas poquitas. Otras poquitas. Y así vamos formando nuestra libreta. Nuestro cuadernillo. Para anotar, pues lo que queráis. Puede ser un diario para contar lo más bonito que os ha pasado en la Navidad. O aquello que queréis decir a las personas con las que no habéis podido estar esta Navidad. Ah, buena idea. También puede ser que podéis hacer dibujos. Si veo un blote de dibujos. ¿Va a apuntar los libros que nos hemos leído de la biblioteca? Ah, sí. Se puede hacer una ficha por cada libro. Claro. Y ya veréis cómo pasa el tiempo y os gusta. Recordad. Claro. Coges la libreta y dices, voy a ver qué libros me leí en la Navidad del 2020. Y ahí los tienes apuntaditos. Pues nada, chicos. Así, de una manera, vais metiendo por un lado y vais metiendo por el otro. Cortamos un momento y ahora enseguida estamos con vosotros. Eso es. Ya están todas las hojas. Ya las tenemos todas encuadernadas. Ahora ya solo nos queda pasar por los otros agujeritos de la tapa de adelante. Por aquí. Mira, si os pasa alguna vez que se deshilacha el cordel, un pequeño truco. Y ahora sí, sin problema. Claro, si es un hilo de lana como el nuestro, pues le hacemos un poquito así con los deditos y se vuelve a juntar. Vale, pues ya hemos llegado al último paso. El último paso ya es solo anudar. Hacemos un nudo. Todos sabéis hacer nudo, ¿verdad? Un brazo. Y si no, pues pedimos ayuda. Claro. Eso siempre. La ayuda siempre funciona. Un nudo como el de las zapatillas. Y si no, bueno, pues papá, mamá o el adulto que tengáis cerca. Claro. Estarán encantados de ayudaros. Y ya tenemos nuestra libreta. ¿Veis? Para apuntar las cositas. Si hacéis libretas chulas, mandadnos la foto. Sí, sí, por favor. Igual que las manualidades, os dijimos. Lo mismo. Le damos la foto al email que aparece en pantalla. Eso es. Estamos esperando vuestras ideas. Antes de ver, porque hay vuestros secretos. Sí que eso no lo queremos saber. Simplemente la... Y si la decoráis y ponéis vuestro nombre, vuestro dibujo, foto, foto y lo pondremos en nuestras redes sociales. ¿Vale? Ahora vamos a preparar las cajas. Y siguiente manualidad, las cajas. Vamos a por ellas. Mirad, vamos a hacer una cajita como esta. ¿Vale? La hemos hecho con un catálogo de bombones que nos hemos encontrado. Ya veréis. Con una simple hoja de un catálogo, qué bonita queda. Hoy, bueno, hoy, para esta manualidad en concreto no hay patrones. No hay plantilla, no hay plantilla. Simplemente mirad. Vamos a utilizar, como os decíamos, revistas, si lo que tengáis por casa o venís a la biblioteca y nos pedís revistas antiguas que ya tenemos descatalogadas. Eso es. Revistas que ya son para reciclar. Este cuadrado, para este tamaño de caja, es de 14-15 centímetros. ¿Vale? Si, grima grande por más centímetros. Eso es. Pues venga, mirad, con un cuadradito vamos a hacer estos pasos. Le vamos a doblar, así por la mitad, ahora es un triángulo. Esquina a esquina. Y lo vamos a volver a abrir, porque vamos a doblar otra vez otro triángulo, pero las otras esquinas contrarias. Lo marcamos, que enrase bien la esquina. Bien marcadito. Cuanto más limpieza en estas dobleces, mejor queda al final. Eso es. Pero no pasa nada. Si lo hacéis un poco regular, también va a quedar bien la caja. Os lo aseguro. La primera siempre queda un poco peor. Eso sí. Habráis hecho unas cuantas. Eso siempre. Volvemos a abrir. Y antes si vamos de esquina a esquina, pues ahora vamos a ir al revés, lo recto. Vamos a ir de recto a recto, haciendo coincidir bien las esquinas. Entonces justo la mitad de la hoja. Eso es. Marcamos. Y volvemos a abrir. Y otra vez, pero al revés. De manera que ahora, si os fijáis, en la hoja tenemos marcado como un símbolo de más y un símbolo de por. La suma y la multiplicación. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es llevar cada esquinita al centro. Justo en el punto central. Ahí está. Una esquinita. Pues así con las cuatro. Las cuatro esquinitas al centro. Dos esquinitas. Un momento. Parece que estoy haciendo un avión, pero no. Recordad que estamos haciendo una caja, una caja navideña. Si es que la papiroflexia, al final, casi siempre son las mismas dobleces. ¿Sí? Sí. Vale, pues ya hemos llegado a este paso. ¿Veis cómo lo tenemos? A ver, a ver si llevo yo con limpieza en las dos veces. Muy bien. Ahora parece un cuadrado. Sí. Un cuadrado más pequeño. Siguiente paso. Vamos a ir al centro otra vez. Por un lado. Cogemos, por ejemplo, este lado. Y por el otro lado. Que llegue al centro. Así. Y este otro lado que llegue justo hasta el centro. Lo marcamos y vamos a volver a abrir otra vez. Doblar y desdoblar. Doblar y desdoblar. Y ahora los otros del otro lado. Si os perdéis en algún momento, ya sabéis, dar a la pausa y ir para atrás. Y ir al centro. Podéis modificar también en las opciones del vídeo la velocidad a la que veis. Eso es muy interesante. Vale. Ya tenemos hechas todas las dobleces necesarias. Ahora vamos a desdoblar. Vale. Hasta aquí, donde estábamos antes. En el cuadrado que he dicho antes de ahí. Y vamos a sacar la punta para allá. Una pestaña para afuera. La que te señala a ti y la que me señala a mí. Y esta para afuera. Y ya está la caja. Ya solamente tenemos que montarla. Veréis. Estas son las dobleces que forman la caja. Y ahora tenemos que marcar esta de aquí. Vale. Vamos a meter esta pestaña hacia adentro. Así. Esta de este lado también. Así. Vale. Y ahí ya tenemos casi un lado. Solo tenemos que meterlo así, hacia adentro. A ver cómo lo veis. Porque un lateral de la caja lo tenemos hecho. Ahora en otro lateral. Voy a repetirlo. A ver si así lo veis mejor. Así. Si tenéis en casa cartulinas bonitas. Pues también podéis hacerlo. O papeles de colores. Así. ¿Eh? ¿Habéis visto? Simplemente plegado. Ya tenemos nuestra cajita de bombones. Estupenda. Oye, pero a esa caja le falta algo. Para que fuera realmente una caja donde guardar secretos, yo le pondría una tapa. ¿Cómo podríamos hacerlo? Fácil, muy bien. ¿Os acordáis del cuadrado de antes que era de 15 por 15? Pues ahora vamos a hacerle un poquito más pequeño. Voy a coger las tijeras y le voy a quitar un poquito de este lado. Ah, pues quítame a mí, Demi, si haces el favor. Y otro poquito de este lado. Venga, así. Y así lo toco yo las tijeras. Eso es. Una poquito de aquí y otro poquito de aquí. ¿Y sabéis qué va a pasar ahora? Pues que vamos a hacer otra caja exactamente igual, pero un poquito más pequeña. Y como va a ser un poquito más pequeña, va a encajar aquí dentro. Ah, ese poquito marca la diferencia. Eso es. Venga, lo voy a intentar otra vez. ¿Vale? Y así os lo dejáis otra vez. Si ahora me explico peor, pues lo miráis en el de antes. Segunda vez. La cruz. Y ahora el más que os decía. Seguro que algunos niños que nos estéis viendo en este momento, este año habéis dado las multiplicaciones. Cuando mi compañera dice la cruz, pues es el aspa de la multiplicación. Eso es. Y las sumas. Y la suma, pues el aspa de la suma es la cruz griega. Pues nada, otra vez los puntitos para adentro. Y así. Y esto de aquí, acordaros, es exactamente igual que la de antes. Una puntita. Y así. Y ahora esta. Y así. Y así. Y así. Es que voy muy rápido porque ya he hecho muchas. Voy un poquito más alto para que lo veáis más a cámara. Podéis tomar el tiempo que necesitéis. Esto también es una otra ventaja de los talleres virtuales. Claro. Que paráis y lo hacéis a vuestro ritmo. En vivo y en directo, si te lo has perdido, si pestañeas, te lo pierdes. Nada, le das el botón pause, le das para atrás, para adelante, a tu conveniencia. Y ahí está. La segunda cajita. Ya la he terminado. A ver si realmente encaja con la otra. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Cachán! Entra justo dentro. Le hemos quitado el cachito y ya se ha convertido en un poquito más pequeño. En esa tira está la diferencia para que sea base y tap. Guardáis el secreto, guardáis la notita y ala, pasáis la notita en una cajita preciosa. Si lo hacéis con una cartulina marrón oscuro, parecería casi un bombón. Claro, si lo hacéis de un color solo, pues ya está. También le podemos poner adornos. ¿Os acordáis en el vídeo del otro día que hicimos esto? El día de las bolsas, el taller de las bolsas, hicimos unos adornos para las bolsas, hicimos este arbolito. Si no lo habéis visto, pues buscadlo en el canal y veis cómo se hace este corazón y cómo se hace este arbolito. Le damos un poquito de pegamento o un poquito de celo. Un poquito de pegamento. Y puedes ponerle el árbol. ¿Qué os gusta? ¿El árbol te gusta? Pues venga, el árbol. Ole. Una cajita con un árbol. O una cajita con un corazón. O con un arbolito, digo con un pajarito, con un corazón, una mariposa, lo que os parezca. ¿Vale? Esta es nuestra cajita. Ya os acordáis, con un cuadrado de 15 centímetros de lado. Si lo hacemos con un papel de periódico muy grande, porque queremos una caja muy grande. ¿Vale? Y aquí vamos a marcar y por aquí vamos a cortar la hoja del papel de periódico. ¿Vale? Todo eso nos sobra para tener un cuadrado. Cortamos por aquí. Y ya tenemos un cuadrado ahora bien grande, ¿eh? A ver cómo sale ese cuadrado. Efectivamente. Esto es un cuadrado. ¿Lo veis? Fijaros qué grande es el cuadrado. Pues con este cuadrado de este tamaño la caja que nos sale es así. Hola, qué pedazo de caja. Hay que ver un montón de cosas más. Mira, esta también la he hecho con tapa. ¿Y sabes lo que he metido adentro? No sé. Oh, oh. Veréis, veréis. Mira. Hola. El rey mago de goma eva, de marca páginas, que hice el otro día. Y tachán, la libreta que acabamos de hacer. Qué bueno. Una igual. ¿Has visto? Pues si queréis hacer regalos personalizados. Fíjate, súper chulo. Con una caja que era de un papel de periódico viejo. No sé cuánto lo hemos hecho. Una caja para hacer un regalito a alguien. Un regalito especial. Vale. Nos queda este otro modelo de caja. Que también podemos hacerlo igual. Una grande, una pequeña y ponerle la tapa. ¿Vale? Se podría hacer incluso si haces seis o siete como las muñecas rusas. También que se meta una dentro de otra. Efectivamente. Esta es un poquito más complicada. Pero vamos a intentarlo. ¿Vale? Veréis que depende de cómo sea el trozo de papel o el trozo de cartón. Pues fijaros qué multitud de cajas diferentes nos pueden quedar. ¿Vale? Todo dependiendo del tamaño de la hoja. A esta ya la estamos dando uso. Sí, ahí hemos metido las hojas de la libreta. Y aquí lo que tenemos para regalaros. Que nos quitan las tapas de las libretas. ¿Vale? Y a esta, a mí me gusta mucho, mira, para meter el lápiz. Para poner el boli. ¿Vale? ¿Vale? Para tener el escritorio recogido. Y esta también nos puede valer para poner hojitas de papel. ¿Vale? Mirad. Esta, por ejemplo. La voy a desdoblar. Y así la hacemos en directo. Y así veis qué trozo de papel había cogido y qué caja me ha quedado. Acabais de ver una deconstrucción de caja. Mirad. Esta mide treinta y algo. Es un periódico, ¿eh? Treinta y cinco. Y de aquí tiene veinte. Treinta y cinco por veinte. Y ya habéis visto cómo quedaba. Proceso de esta caja. Se dobla a la mitad. Y se vuelve a doblar a la mitad. Para marcar porque luego desdoblamos. ¿Vale? Y ahora hacemos las esquinas. Le doblamos una esquina, doblamos la otra esquina, doblamos aquí y doblamos aquí. ¿Vale? Se nos queda esto. Y ahora hacemos este paso. Así. Y ahora marcamos una línea recta desde esta arista hasta arriba. Para sacar la recta nos fijamos aquí. En esto. Así. Y ahí está. Y por el otro lado igual. Desde aquí hasta arriba. Para sacar los restos. Apoyamos arriba. Y marcamos. Y una vez marcada ya está la caja. ¿Ya está la caja? ¿Seguro? Ya está la caja. Ya está la caja. Nos falta esta arista de aquí. Que se marca de esta manera. Así. Y esta otra. Y esta otra. ¿Has visto? Que se marca también de esta manera. A ver. ¿Cuál es esa manera? Cámara. ¿Eh? ¿Has visto? Es que como es papel de periódico no se debe bien. Os lo voy a dibujar. ¿Vale? Una vez que teníamos que paso este dado. Tenemos que marcar esta. Y esta. ¿Vale? Ahí la habéis visto mejor. Y ahora ya os digo. Que solamente tenemos que desmontar por aquí. Y doblar por aquí. Y la montemos aquí. Por un lado ya está hecha. Y ahora. Por el otro lado. También ya está hecha. Ahora ya sé que lo veo. ¿Lo has visto? Sí. Lo voy a hacer otra vez. Con otra que es más consistente. Esta. ¿Veis? Con esta otra. Con esta lo vais a ver mejor. Como ya lo habéis visto. Os puedo ir más deprisa. Desmontamos. Esto es lo que hemos hecho lo último antes. ¿Veis? Estas dos aristas. Las últimas que hemos hecho antes. Y antes estaba así. ¿Os acordáis? Que es cuando hemos doblado esto. Y antes estaba así. ¿Veis? Que hemos doblado esto. Y hemos doblado esto. Y este era el pliego original. ¿Eh? Este es el pliego original. Doblamos a mitad. Volvemos a doblar a la mitad. Hacemos estas dos plegadas. Doblamos así. Hacemos la recta. Hacemos la otra recta. Y las aristas. Que se pueden hacer así. Y se pueden hacer así. Y se pueden hacer así. Ya está. Ya está hecha. Hacemos un cartón. Un poquito más duro. Eso es. Depende del material que solicitéis. Os quedará de una consistencia o de otra consistencia. Y dependiendo del tamaño. Pues también. Igual. Nada chicos. Haced cajitas. Para envolver regalitos. Continuamos. Bueno chicos. Chicas. De fondo estáis viendo revistas de navidad. Sobre todo para vuestros padres. Son los números actuales que tenemos en la biblioteca para préstamo. Para que la gente se los lleve a casa. Si. El préstamo de las revistas es durante una semana con vuestro carnet. También tenemos revistas infantiles. Aquí no hay ninguna. Pero también tenemos revista clan. Revista de portero doc. Tenemos más. Y también hay un libro. Y hay un libro muy chulo. Si. De que estamos hablando de envolver. De regalos. De envolver regalos. Si. Pues mira. Tu que crees que te va a decir este libro. Porque este libro se titula. A ver como se titula. Como envolver un regalo en 10 pasos. Bueno pues será un libro de instrucciones. No Beatriz. Para como envolver los regalos. Pues es que las cosas no siempre son como parecen. No no. Y no todos los libros nos sirven para aprender algo en concreto. Hay libros que simplemente nos divierten. Y con este libro vas a divertirte un montón. Porque es super divertido. Lo podéis encontrar en la biblioteca José Jiménez Lozano. Y en la biblioteca Posada de la Feria. Y ya te digo yo que es diversión asegurada. Luego lo de envolver el regalo. Pues es secundario. Porque como te digo. No todo es lo que parece. Pero podéis leerlo. ¿Eh? En cualquier época del año. No solo para Navidad. Como envolver un regalo en 10 pasos. Gracias por la recomendación. Eso es. Pues nada chicos. Esperamos que el taller os haya gustado. Esperamos vuestras fotos con vuestras creaciones. Sí, sí, sí. Y esperamos vuestra visita en las bibliotecas municipales. Que os traigan mucho los reyes. Y nos vemos pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video